Bienvenido a este espacio de MAU 5 estrellas, encantadísimo de conocerte y me apetece que charlemos y que podamos compartir un poco, cumples 12 años en el Real Madrid, casi una vida. Pues vamos a hablar un poco de tu paso por esta gran casa y bueno, vamos a compartir con unas fotografías ciertos momentos y que me puedas contar lo que hemos llamado el álbum de Marcelo, lo que sería un recorrido por estos 12 años. Esta, Roberto Carlos. Entiendo que tú cuando llegaste aquí, aparte de que era un gran ídolo, ¿cómo fue esa relación que se fue flaguando? Que me imagino que hasta ahora que es casi como parte de la familia. Sí, Roberto siempre ha sido mi ídolo y sigue siendo para mí el mejor de la historia. Me ha ayudado muchísimo cuando he llegado y es un poco raro porque llegas a un sitio donde tu ídolo juega en tu posición y te ayuda, te lleva a tu casa y normalmente en el fútbol no es siempre así. No es habitual. No, entonces le tengo muchísimo cariño y respeto. Bueno, pues la siguiente, sí. Vamos a ver, esta imagen es de un gol tuyo en el Bernabéu, pero aparte de las cantidades de goles que has marcado, yo te quería preguntar por una cosa que además es bastante recurrente, a mí siempre me hacen este tipo de preguntas, y cuando empezaste, te quiero preguntar por tu primer gol, ¿lo tienes en mente, lo recuerdas? Fue contra el Sporting Gijón, de Gijón, sí. Fue muy especial, porque había tirado ya muchas veces, había jugado ya algunos partidos y siempre llegaba cerca, pero no sabía cómo era marcar un gol con el Real Madrid y este día fue impresionante. Estaba para nacer mi hijo, el primero, Enzo, y nada, le dediqué el gol a él, así que no me olvidaré nunca. Qué bueno. Y aparte del primer gol, un gol que recuerdes que digas, cuando marqué este gol, esa noche no dormí, tardé un tiempo en olvidarme. Para mí el más que he vibrado más, que he sentido más, fue en la undécima de penalti, entonces para mí este fue cuando liberé más, como he gritado más. El grito que te sale. No, sí, estaba como guardado. Claro, claro, toda la tensión acumulada. Vamos a ver, Cibeles es una zona de Madrid, una fuente que últimamente la visitabas bastante. Sí. Yo también la visito cuando vosotros venís, lo que pasa es que yo un poco más distendido, ando por ahí. Por ahí. ¿Cómo es subir ahí a celebrar en la fuente con lo que eso significa? No solo para el equipo, que significa que se ha hecho un buen trabajo, sino sabiendo que toda la gente que está ahí lo que significa es un gran momento. Me recuerda siempre algo muy bonito. Cuando estamos ahí la gente se siente más cerca de los jugadores, se siente cerca del Real Madrid. Sí. Y las últimas veces Sergio Ramos ha tenido siempre un detalle muy bonito conmigo, que es llevarme ahí arriba con él, ¿no? Y tengo muchos buenos recuerdos ahí encima de poniendo la bufanda y todo eso. Así que siempre que paso ahí me ponen los... Los pelos de punta. Tú eres capitán del Real Madrid. ¿Hace cuánto tiempo eres capitán del Real Madrid? Uf, creo que unos seis años, puede ser. Como con 24 o 25 años, más o menos. Bueno, para mí eso es un orgullo, una responsabilidad muy grande. Tenemos que llevar el nombre del Real Madrid siempre a lo más alto y... Pero es bueno, es un gusto, ¿eh? Este... Ust... ¿Qué es esto que están viendo? ¿Dónde vivo ya yo? ¿Dónde vivo yo, claro? Este es el nombre de Catete, ¿no? De Catete, claro. ¿Qué? Pero ha cambiado mucho. ¿Ha cambiado mucho? Sí. Sí. ¿Hay alguna... algo especial que...? Aquí, en esta calle. Todo. Todo. Todo ahí. No, aquí... No, aquí... No solo aquí, esta es la calle donde vivía yo y tal, pero aquí al lado está la playa. He vivido todas las mejores cosas de mi vida aquí. Tú vives en Brasil hasta los 18 años. Sí. Que te vienes para acá. Sí. O sea, entiendo que estas son tus dos casas, ¿no? Claro. Ahí tenemos la primera y aquí luego la segunda. Pero claro, ese origen, esa cara que te has puesto al ver... Claro, es que yo digo, ¿dónde es? Y luego he leído aquí en la calle, pero es que aquí me pasa, vamos, una película por la cabeza porque yo caminaba todo esto, iba al cole, volvía y no sé qué. Y, vamos, aquí conocía a todos, mi abuelo, sabe, conocía a todos y la verdad que, joder, me ha sorprendido esa foto, que increíble. Qué bueno. Sí. Este vestuario, un poco. Yo te quiero preguntar porque al final un vestuario no son cuatro paredes, sino es la gente que está ahí dentro. Has visto pasar a muchísima gente, gente que llega, gente que acaba de llegar, gente que cuando tú llegaste ya pues le quedaba poco, gente que viene, que va. ¿Cuál es la esencia de ese vestuario? Bueno, yo creo que el jugador que llega siempre es muy bien recibido, ¿no? Por todos los jugadores, aunque sea de la misma posición o da igual, ¿no? La unión que tenemos ahí, la familia que hemos creado, desde cuando llegué yo, ¿no? Me han enseñado a respetar siempre a los demás, siempre me han enseñado muchas cosas buenas, ¿no? Entonces yo, como llevo mucho tiempo aquí, Sergio también, hemos visto pasar mucha gente y todo más. Y yo creo que es esto, la unión que tenemos, la energía buena de cada jugador que se entrega al máximo para entrenar, para poder jugar. Esto es lo que queda de lo que está en el vestuario. Notas, no la palabra miedo, no, pero el susto de quien acaba de entrar y que, a lo mejor, parecido a lo que tú pudiste sentir cuando llegaste. Sí, 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 no miedo, pero sino como una sorpresa, ¿no? Joder, estoy en el vestuario del Real Madrid, soy jugador del Real Madrid. Eso me pasó a mí también, seguramente ha pasado a Sergio y a todos. Cuando llegas al Madrid, ahí no puedes pensar que ya está, ya llegaste al límite. Ahora empieza todo. Claro, ¿eh? Cuando tienes que dar todo por este school. Entiendo que tú, ya no solo como jugador que lleva aquí 12 años, sino como capitán, tienes cierta responsabilidad de, bueno, pues de aclimatar a la gente. Sí. En concreto, en esta fotografía, Vinicius acaba de aterrizar en el Real Madrid. Igual que Roberto Carlos hizo contigo, entiendo que tú ahora te toca asumir un poco el rol de padrino. Vinicius ha jugado un año en Brasil, ¿sabes? Ha tenido ya como 16 años tal y no sé qué. Es como llega aquí un poquito más maduro que yo cuando he llegado, pero le ayudo siempre que puedo. Es un niño espectacular, escucha todo, quiere aprender todo. Se le está, está aprendiendo el español, quiere hablar bien, ¿sabes? Se ve un niño que quiere y a mí me gusta ver esto porque si ayudas a una persona que no quieres es como perder el tiempo, ¿no? Claro. Entonces con él es diferente. Él es un niño que quiere aprender, te escucha y te pregunta las cosas. A ver. Bueno, pues Concha Espina, las grandes citas casi siempre europeas. Estoy buscando alguna camisa con mi número, pero no hay. Vaya hombre. No se ve. ¿Qué se siente? Quiere decir, antes hablábamos de la comparación de, pues por ejemplo, yo estoy a punto de salir al teatro, está el teatro lleno y te tienes que concentrar para yo salir y hacer mi trabajo lo mejor que pueda. En ese momento en que tú estás sentado en ese autobús, ¿qué se te pasa por la cabeza? A ver, el momento más difícil para mí es antes de la charla. Porque cuando entras en la charla y el míster ya dice lo que va a pasar, mira, jugamos así, pi, pi. Ya estás en el partido, pero este momento, son 10, 15 minutos antes, es cuando te deja mal. Pero cuando ves a la gente, te motiva más. Es como, tienes que hacer todo por ellos. Pues con esto vamos a acabar, no sin antes, me gustaría pues que brindásemos, pero preguntarte por qué te gustaría brindar. Para que el mundo tenga salud, nada más. Para que todos tengan salud. Sin salud no conseguimos hacer nada. Tienes toda la razón. Salud. 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 Salud.